Se llama a tu canal, y al mío, porque es mal, bro, bro, el canal, obviamente, gente, les noto en las partidas, les sé que les va a emprestar, suscríbanse y les da like, bye, adiós, Y ya estamos en la partida, más que los nuevos, bueno, a ver, ya, vamos a ver, hacemos el color rojo, pero la parte que escuche con el gorrito, es que con el gorrito, todos salen imposter, todos salen imposter, Info-scan-chun Pero... Mucho más Tienen con 10 más Y ya lo vamos a iniciar A ver, ojalá cruzamos los dos dedos Y... Tripulante como siempre Otra vez, tripulante ¿Cuándo será Info-scan? ¿Cuándo será Info-scan? ¿Cuándo será? Tengo que... ¿Por qué? Siempre me matan ¿Por qué siempre me matan? Apenas voy iniciando la partida y ya me mataron ¿Pero por qué? Dígame por qué Ay, muy bien, pues... Me mataron Cámara... Cámara... Cámara, mami... 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 Pues... no, mejor recibo con la misma, ¿no? Pues si no es mucho eso, así que... No sé... ¡No necesito el gris! Muy bien, inicio, pero ya... No... No, no... Pero no ha visto que es el gris... No sé... No... No... Pero no ha visto que es el gris... ¡Ah! ¡Por qué no le need ya! ¡No le need ya! Me voy a tener que salir, yo creo ¡Por fin, Gris! ¡Por fin! Gente, yo creo que voy a buscar otra partida Y de regreso, pues, veamos acá, gente Porque, no, es que no se puede No se puede, bros No se puede Sí, bros, yo creo que, sí, sí Ya te regreso Ah, no, ya la voy a iniciar, creo Sí, la voy a iniciar, ya, bros Ya, ya Cruzar los dedos, por favor Impulsar, por favor Tripulante otra vez Ok Ah, que la canción Ahora a ver, ¿qué pasó? Es que, perdón Por molestarme Pero es que ya me molesté mucho ¿Brush? No encuentro a nadie Voto por la misma Por la que me mató Es por la que voy a votar yo ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Victoria magistral de ese Tripulante, bros! ¡Gracias! Gente, pues No sé si terminarlo acá O qué seguir No sé, bros Pues lo terminamos Hasta acá, gente Sí Fue muy corto este gameplay Pero Bueno, esta es la última Gameplay, si quieres De Among Us Déjame salirme Porque lo van a iniciar estos Y nada No me voy a dar tiempo Bien, gente Pues si quieren Que Que suban en vivo Y creando una partida Para que se unan ustedes Pues, bros Puedo hacerlo Déjame en los comentarios O un juego que les recomiende Así que, bros Así que, adiós Bros Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Shh!